Hola, bienvenidos, buenas noches a todos, gracias, gracias Raquel, creo que ya no la veo, así que creo que a lo mejor se le cortó o algo así, pero bueno, ya no la tenemos por aquí. Y bueno, pues buenas noches, soy Tere Avilés, y bueno, pues el día de hoy nos toca un tema muy bonito, un tema que me encantaría ponerles una imagen. Bueno, la dinámica va a ser la de todos los pocos viernes que llevo dándola, pero bueno, voy a usar la misma dinámica. Voy a dar lectura, voy a sacar algunas frases que salen de nuestro estudio, que se basa en el Raya Yoga, y de ahí voy a sacar frases que hablan de libre de preocupaciones y de la alegría. Posteriormente hago una presentación, como para andar en el tema y tener bien sintetizado todo lo que escuchamos en la lectura. Y después, ya para todavía afianzar más la virtud y poderla poner en práctica, poderla asimilar bien, para tenerla lista para nuestra vida diaria, hacemos una meditación con el mismo tema. Entonces, bueno, creo para esto les comento que les quiero compartir una imagen para prepararnos para lo que viene. Es un tema muy hermoso. Y bueno, nada más es una pequeña imagen y regreso con ustedes. Esta, esta para que nos ponga contentos a todos. Es una imagen hermosa que creo que sintetiza ambas cosas, ¿no? Estar libre de preocupaciones, no importando si estás enlodado, si estás sucio, como estés, ¿no? Y, y la alegría, ¿no? La alegría que en los niños, pues es algo maravilloso porque es tan inocente, es tan, tan transparente, ¿no? Entonces, bueno, pues. Vamos a dar el inicio. Ah, sí, y antes de la meditación, abro los micrófonos por si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, hoy escogí dos virtudes. Son dos virtudes porque ambas, bueno, ya lo habíamos, como antes lo habíamos comentado, las virtudes están conectadas unas con las otras. Normalmente una virtud arrastra otra, ¿no? Y en este caso escogí estas dos porque creo que hay unas, hay unas virtudes que siempre van agarradas de la mano, que no se pueden separar. Son amigas íntimas y amigos íntimos y no se pueden separar. Simplemente van de la mano siempre. Y creo que el estar libre de preocupaciones y la alegría van de la mano. En algún momento de nuestra vida, tanto en nosotros mismos como en algunas personas que conocemos, hemos tenido oportunidad, pues, de ver esto, ¿no? Alguien o momentos en donde nosotros también nos sentimos, ay, como que ahora no me pesan las preocupaciones. O incluso conocemos a alguien que vive sin preocupaciones o vive muy ligero, ¿no? Y creo que hay algo que es transparente en ellos o en nosotros en esos momentos, pues, es esa alegría. Nos sale una alegría, ¿no? Que no es tanto de carcajadas ni de hacer ruido ni de reír demasiado, ¿no? Sino es una alegría como que viene del corazón, que la tenemos en el alma, ¿no? Y entonces, pues, sale, sale esa alegría. Entonces, bueno, voy a comenzar. Primero voy a hablar sobre libre de preocupaciones, voy a dar lectura y después va a ser lo de la alegría. Son frases que vienen, este, yo hago la traducción en el momento. Entonces, mi intención no es leer, leer nada más, sino, pues, darle un sentido e irlo platicando un poco, ¿no? De algunos puntos que considero importantes comentarles. Entonces, bueno, lo primero que nos dicen es que cuando algo no está determinado, cuando algo no está fijo o predeterminado, entonces existe la preocupación de conocer qué es lo que sucederá. Pero si ustedes le han dado todo al Padre, a Dios, entonces ustedes pueden permanecer libres de preocupaciones. Así como el signo de tener fe en el intelecto te garantiza la victoria, tener fe en el intelecto. De la misma manera, esas almas también estarán libres de preocupaciones. Y fe en el intelecto. Es saber que como almas que somos, tenemos la capacidad de discernir perfectamente entre lo que es correcto e incorrecto. Tener la capacidad de tomar decisiones. Que nuestro intelecto trabaje perfectamente y sepa identificar cualquier cosa. Confiar en ese intelecto. Entonces, eso es tener fe, ¿no? Y de la misma manera, tales, ah, bueno, ya esas almas, perdón, estarán libres de preocupaciones. Ellos no pueden tener ningún tipo de pensamiento de desperdicio. Si tú tienes una ruta fija y tienes fe en tu intelecto con esa determinación, pues el pensamiento de desperdicio no existe. Aparte de tener pensamientos puros, no habrá nombre ni rastro de ningún tipo de pensamiento de desperdicio. No va a ser, no sucederá que los pensamientos de desperdicio llegaron y que pues de ni modo, ahora los tenemos, ver la forma de deshacernos de ellos. Ningún desperdicio puede llegar a esas personas que tienen fe en el intelecto. Y pues yo estaba pensando en esto, ¿no? Yo lo veo como una, como un camino muy ancho, pavimentado. Entonces, es el camino que tengo que andar. Es el camino que tengo que recorrer. Y ahí voy por ese camino. Y en el momento en que empiezan los pensamientos de desperdicio, que empieza el desperdicio, comenzamos a voltear, a ver caminos de terracería, caminos tochoecos. Y a veces nos llama la atención y vamos y nos metemos en esos caminos. Y son los caminos de las preguntas, ¿no? Y entonces continúa diciendo. Dice, entonces, después de todo, ¿qué es el pensamiento de desperdicio? El cómo, el por qué, el qué, etcétera. Todas esas preguntas son pensamientos de desperdicio que son creados. Si tienen ustedes fe imperturbable en el drama, en este escenario, en este mundo físico donde estamos, en estos cuerpos realizando nuestro papel, si ustedes tienen esa fe imperturbable en este escenario, en este drama, y si son, si están llenos de conocimiento y poderosos, entonces pregunta, ¿podrán los pensamientos de desperdicio tener valentía para hacerlos a ustedes fluctuar? Y entonces, pues, seguí pensando en esto, ¿no? Yo digo, bueno, pues que cuando uno empieza con qué y por qué. Ay, no, híjole, y si no llega, ¿qué voy a hacer? Y si no llega y si no sucede esto, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿O qué sucederá? Etcétera. Es como si nos desviamos de ese camino y empezamos a irnos por un, soy un terracería, o aunque esté muy bonito, ¿no? Pero un camino ahí, y la cuestión es que después para regresar a ese camino, al camino verdadero, al camino donde sí vamos a donde queremos ir, no podemos brincar, ¿no? No podemos de repente cerrar los ojos y ya estar nuevamente en el camino. Tenemos que hacer un trabajo de regresar o de tomar un atajo para volver al camino. Y eso es lo que a veces nos cansa, tenernos que deshacer de el desperdicio. Lo importante es primero detectarlo, ¿no? Saber detectarnos cuando estamos en el desperdicio. Pero después también no permitirnos aprender con la práctica, con la experiencia, con el estar duro y dale y machacando y machacando, el no estar tomando esos caminos. Para que no tengamos que tener que regresar o que caminar o que cansarnos en ese proceso, ¿no? Entonces, continúo. Vivir con fe genera el estado de libre de preocupaciones. ¿Qué sucederá o qué es lo que no va a suceder? ¿Qué pasará? Estamos haciendo esto, pero ya veremos qué sucede. Todas estas frases, ¿ustedes le llamarían a esto estar libre de preocupaciones? Entonces, cuando ustedes no son capaces de hacer algo, o sea, cuando nos damos cuenta que ya nos metimos a ese camino y estamos con duro y dale y duro y dale y ya no podemos salir de ahí. Entonces dice, entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen frente a Dios? Y nos dice, ustedes se quejan y ruegan, diciendo, ustedes, ¡ay Dios, tú eres mi ayudante, tú eres mi protector! Por favor, haz esto, hazme esto, cúmpleme esto, ayúdame con esto. Suplicar significa perder nuestro derecho. Esos que tienen todos los derechos nunca, nunca ruegan, ni dicen, ¡ay por favor deja que suceda esto! Tener un intelecto que tiene fe significa estar libre de preocupaciones, nos lo vuelve a enfatizar. No tenemos, no tenemos que caer en este, en esto de rogar, de pedirle a Dios, ahora sí, ayúdame por favor ya la relleno. Si nosotros tenemos esa fe inquebrantable, esa fe en Dios, si tenemos esa fe en nuestro intelecto y trabajamos duro con él, iremos por el camino de cada vez tener que vernos menos en esa opción, ¿no? Entonces dice, todos los que tienen todos los derechos nunca ruegan y dicen, ¡ah perdón, esto ya lo leí! Perdón, solo cuando ustedes son libres de preocupaciones, entonces serán sencillos y fáciles los momentos finales. O sea que nos estamos preparando también, como dicen, este, como vives mueres, ¿no? Entonces prepararnos en vida para nuestros momentos finales. Cuando dejamos el cuerpo, porque el alma no muere. Luego dice, de otra manera, los pensamientos de desperdicio vendrán a ustedes en la forma de espíritus demoníacos o de demonios de la muerte. Y ahora nos explica algo, vean qué bonito. Ningún otro demonio de la muerte viene, ningún otro. Porque estos pensamientos, porque sus pensamientos de desperdicio y sus propias debilidades son las que llegan en la forma de demonios de la muerte. No hay otros demonios de la muerte, sus propias debilidades y sus propios pensamientos de desperdicio. Y yo creo que en esto todos, ¿no? De alguna manera, obviamente, hay gente menos que otra. Pero pues todos nos identificamos que en algún momento nos dejamos llevar con todas esas preocupaciones. Entonces, dice, deben de interesarse y de ocuparse ustedes en examinarse. Ocúpense acerca de cambiarse a sí mismos. Y ahora, también, lleguen a estar libres de preocupaciones sobre el desperdicio. Y ahorita lo explica, van a ver qué bonito. Pueden hacer esto. O es que cuando ustedes regresen a su casa, porque esta clase es en las mañanas en el centro, ¿no? Entonces, dice, o es que cuando regresan a su casa, este sentimiento de amor cambiará porque sus hijos, nietos o bisnietos se enojen o hagan alguna travesura. Cuando ustedes se van a trabajar o van a su negocio, cuando tienen algún servicio que le están haciendo, que alguien les está haciendo, cuando están en una atmósfera, en un ambiente así, ustedes, aún así, deben permanecer libres de preocupaciones del desperdicio. Y no ser libres de preocupaciones en términos del desperdicio, porque algunos lo malinterpretan. Y entonces, también, pues, lo pensé, ¿no? O sea, a veces, precisamente, vuelvo a mi ejemplo, ¿no? Ojalá que les sea claro mi ejemplo, ¿no? Porque eso de que vas en el camino y de repente empiezas a dudar o empiezas a preguntarte y te vas por un caminito. Y en ese momento, lo que este texto, lo que el Raya Yoga nos dice, es que debemos ser libres de preocupaciones acerca del desperdicio. Porque mientras más nos aferramos al desperdicio, pues, más adentro nos meteremos en el camino. Si yo empiezo con una pregunta y me sigo y digo, ay, no, pero no debería estar pensando eso. Ay, no, pero es que si no, pero es que si imagínate que me pase esto, y si me imagínate que esto, y si no pasa esto, etcétera, y te vas, y te vas, y te agarras. Y aquí lo que nos dice es, sean libres de preocupaciones acerca de eso. O sea, déjenlo pasar. Si llega una pregunta es, pues, ya veremos. Pues, ya a ver. No me voy a dejar enredar por esas, todas esas opciones que hay, que son miles que hay, que puedan suceder. No. Yo voy por mi camino. Voy por mi camino. Y, y al mismo tiempo, no ser, no ser libre de preocupaciones cuando se trate de empoderarnos. ¿Y cómo nos empoderamos? Pues, con nuestra práctica, con nuestra meditación, con nuestro estudio. Y ahí es donde nos dice, ahí sí no sean libres de preocupaciones. Pero, ay, bueno, pues ya no medité. Ay, bueno, pues ya, ya, ya no estudié, ya no hice. En eso no debemos ser libres de preocupaciones, ¿no? Luego nos dice, alguien con un corazón satisfecho, permanece satisfecho porque está lleno de conocimiento acerca del drama, acerca de este escenario, de este ciclo de vida en donde estamos actuando nuestro papel y no hace preguntas. No necesitamos hacer preguntas. Sabemos de dónde venimos. El Raya Yoga nos dice, nos enseña, nos, nos, nos recupera nuestra identidad y nos da tanto conocimiento acerca de nuestro propio ser que sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y dónde estamos. Entonces, no hay preguntas. Cualquier pregunta que llegue acerca del propio ser o de los demás, pues el primero en tener la respuesta son ustedes. Antes ya se les dijo que no pregunten, que las preguntas de qué y por qué no deben hacerlas, sino pongan un punto y aparte. Y ese punto y aparte es el punto para no meternos a ese camino, ¿no? Alguien que está satisfecho a ese grado siempre permanece libre de preocupaciones. Siguiente. Dice ahora, cuando el mundo entero está preocupado acerca de una cosa o de otra, desde el momento en que ellos se despiertan, tienen alguna preocupación u otra acerca de su familia, de su trabajo, de su negocio, del mundo, de los amigos, sus relaciones. Bueno, mientras ellos están así, todos ustedes comienzan el día siendo libres de preocupaciones desde nuestras primeras horas de la mañana, en donde se las dedicamos a Dios. Así como cumplir con todas las tareas durante todo el día. Permanecemos como reyes libres de preocupaciones. Y ahorita nos explica por qué reyes. Como reyes libres de preocupaciones, su sueño es confortable. Descansa. Su sueño está lleno de bendiciones y de paz. Y entonces pregunta, ¿han llegado a ser tales reyes libres de preocupaciones? Si tenemos toda esa fe en ese intelecto, si tenemos fe, si le hemos entregado todo a Dios y si tenemos fe en este drama, pues ninguna situación en el día nos puede hacer sentir cansados, pesados, como lo hacen las preocupaciones. Y de esa manera, pues en la noche tendremos un sueño igual de reparador. Si ustedes le entregan la responsabilidad al Padre, se volverán libres de preocupaciones. Porque cuando ustedes se consideran a sí mismos responsables de algo, entonces hay preocupación. Si incluso si por error ustedes se ponen la carga del desperdicio, de una actitud de desperdicio o de pensamientos de desperdicio que entren en ustedes, en vez de una corona, tendrán numerosas canastas de preocupaciones sobre su cabeza. Ay, es una imagen que me encantó porque digo, en vez de una corona así toda ligera, bonita, brillante, tenemos unas canastas ahí todas pesadas. Si ustedes no tienen esas canastas, ustedes constantemente serán reyes libres de preocupaciones con una corona de luz. Una corona de luz que es brillante, luminosa y ligera. Hay una gran diferencia entre ponerse canastos sobre la cabeza y usar una corona. Si alguien con una corona se para enfrente de ustedes y otra persona con canastas en su cabeza, ¿a cuál de ellas escogerían? ¿Cuál de ellas les gustaría? ¿La coronada con la corona o con las canastas? Dios ha venido a quitarnos las innumerables canastas de todas las cargas que traemos cargando y nos hace ligeros y luminosos. Y así también constantemente estar doble light, o sea, ligeros y luminosos. Y así, ¿han llegado a ser esto? Nos pregunta otra vez, ¿han llegado a ser esto? Y por último, nos dice, nos enfatiza, cuando el Padre está con nosotros, con ustedes, ustedes son emperadores libres de preocupaciones. Le han entregado todas las preocupaciones al Padre, ¿no es así? ¿Ustedes son inteligentes cuando las dan, no es así? ¿O ustedes son inteligentes para cuidarlas? Y esta pregunta pues es importante, ¿no? Porque a veces ni siquiera estamos conscientes de que tenemos preocupaciones. Porque ya tenemos mucho tiempo, muchas vidas, con este hábito de cargar preocupaciones. E incluso, ¿saben qué? También existen estigmas o convencionalismos sociales que nos dicen que ser preocupón es bueno. No, pues es que siempre está preocupado por sus hijos y es que le preocupa mucho y esto y esto. Y nos han enseñado de alguna manera, de forma inconsciente, tenemos como un grabado que si somos generosos, si somos buenas personas, es porque nos preocupamos. Entonces, aparte de todo tenemos, pues, aparte de todo lo que venimos cargando, pues tenemos todos esos convencionalismos que nos jalan, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta ni siquiera de las preocupaciones que tenemos o incluso que nos gusta tenerlas o que les tenemos apego a ellas. Y a veces cargamos con ellas y a veces, aunque nos digan dámelas, aunque venga Dios y te diga entrégamelas, pues como que tú no quieres. Como que medio las das y medio al ratito, ¿no? Porque estamos acostumbrados. Entonces, es un tema importante para examinarnos a nosotros mismos, ¿no? y saber hasta dónde las tenemos escondidas y bien agarradas nos agarramos de ellas, ¿no? Bueno, y el segundo, ¿no? Terminamos ya con la libre de preocupaciones y ahora nos vamos con la alegría. Que la alegría, bueno, pues tiene que ver mucho con ese estar libre de preocupaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice. Lo primero que nos dice es que cuando existe, cuando hay verdad, el alma continúa danzando. Las almas verdaderas que tienen verdad constantemente danzan en felicidad. Su felicidad no puede ser menos algunas veces y otras veces un poquito más día a día a cada momento su felicidad continúa incrementando. Y para eso tenemos el Raya Yoga. El Raya Yoga que nos vino a decir quiénes somos verdaderamente. A descubrir ese mundo espiritual. Todas esas leyes espirituales. Conocernos como almas y conocer al alma suprema. ¿No? Y con esa verdad pues deberíamos de estar como dice aquí día a día más contentos, más alegres. Si alguien tiene todos los logros y no le hace falta ni uno solo, entonces ¿qué especialidad será visible en su actividad y en su rostro? pregunta y la respuesta es la alegría constante. No importa qué suceda. Alguien que tiene todos los logros no puede dejar ir la alegría. Donde sea que haya tristeza examinen, examínense si es que les falta un logro o si ustedes ya los tienen todos. entonces bueno pues este también es un tema muy muy largo ¿no? Porque tendríamos que primero empezar a ver qué son los logros ¿no? No son logros físicos, no son logros de yo quiero ni una casa sino son estamos hablando sobre temas espirituales son los logros y yo creo que desde el hecho de saber que somos almas que te empieces a sentir un alma que vivas con esta conciencia de alma ya es un logro maravilloso. Igual que el encuentro con nuestro Padre con nuestro Dios es es una es una es un logro maravilloso ¿no? Y así vamos pues si algunos ya tomaron el curso de Raya Yoga y si no pues se lo recomiendo pero pues todos los logros que tenemos en esta edad de la confluencia en este momento de la humanidad del ciclo es una maravilla ¿no? Y si estamos conscientes de todos esos logros pues tendremos esa constante alegría y luego dice la entrega significa entregarse la entrega significa tener recuerdo en cada respiración ustedes no deben olvidar a Dios incluso en una respiración cada respiración deben estar en el recuerdo y así ¿cuál sería el signo de alguien que hace esto? ¿qué sería visible en su rostro? ¿qué sería? ¿cómo sería su rostro? ¿lo saben? y pues la alegría ¿no? yo me acuerdo de la cara de los niños y entonces digo esa alegría maravillosa ¿podría haber algo más aparte de esa alegría? de estar lleno de alegría y nos dice en la medida en la que alguien es tolerante que ya estamos tocando otra virtud pero esa no nos tocó pero bueno en la medida en la que alguien es tolerante su poder incrementa en esa misma proporción el poder y esos que permanecen en el recuerdo a cada respiración definitivamente sin lugar a dudas deben tener la virtud de ser tolerantes o sea alguien que tiene que está en el recuerdo de Dios que tienes la conciencia del alma que estás consciente que todos están actuando su papel correctamente que todos los que te rodean son almas y son tus hermanos pues inmediatamente te da la virtud de la tolerancia y al ser tolerante pues la alegría y el poder serán visibles no habrá ningún signo de debilidad en su rostro la fortuna de la mente es esa de permanecer alegre una mente afortunada es la que pues permanece siempre con alegría alguien que está rebosante constantemente está alegre en la mente esos que son afortunados en la mente son ignorantes de todos los deseos porque una vez que tienes fe en el intelecto fe en Dios fe en el drama no te das cuenta que los deseos no tienen cabida porque todo lo que sucede es para tu beneficio todo lo que viene es para nuestro beneficio entonces los deseos se acaban ya no hay deseos hay logros pero son espirituales y entonces me encanta porque usa este término de la mente es ignorante de todos los deseos entonces que sean busquen ser personificación de conocimiento para que constantemente permanezcan alegres y así dejen que broten que emerjan sus sanskaras originales sus rasgos de personalidad originales sus cualidades todos esos hábitos y rasgos de personalidad que tenemos que están llenos de todas estas virtudes precisamente que estamos viendo y entonces nos pone un juego de palabras por último ya es para terminar dice para volvernos atractivos y en hindi porque estas estas clases originalmente se hablaron en hindi entonces dice para volvernos atractivos akarshit no sé si se pronuncia así ya no sé pero así está escrito ustedes también tendrán que volverse alegres harshit atractivos alegres akarshit harshit ser alegre significa mecerse en el gozo suprasensorial así que es un gozo que va más allá de los sentidos suprasensorial que va más allá de los sentidos de los órganos de los sentidos o sea del cuerpo estamos hablando de un gozo espiritual verdadero del alma tienen que permanecer alegres cuando estén analizando el conocimiento cuando estén estudiando el conocimiento y sobre todo poniéndolo en práctica en nuestras vidas tienen que permanecer alegres en la mente y en el cuerpo esos que permanecen alegres de esta manera atraen a los demás alguien que verdaderamente tiene la alegría se le nota en su rostro y no porque se ría carcajadas ni nada de eso sino simplemente en su mirada se nota esa alegría que va acompañada de otras virtudes como la serenidad y eso es un imán ¿no? porque sin que ellos lo busquen nos acercamos a esas personas buscamos su compañía entonces bueno pues doy por terminado lo de estas dos virtudes y bueno pues les voy a enseñar rápidamente la presentación que hice porque es como sintetizar lo que acabamos de platicar me extendí un poquito pero bueno voy a poner la presentación para que después nos dé tiempo de la meditación y podamos terminar a tiempo que eso me interesa bastante este para poder respetar su tiempo entonces aquí tenemos bueno entonces nos habla de que en esta virtud libre de preocupaciones pues empezamos primero por esa entrega a Dios tiene que ver mucho o sea cuando tú le entregas todo a alguien pues ya no tienes de qué preocuparte porque ya nada es tuyo ya nada te pertenece ya nada es tuyo y pues estás libre de preocupaciones no hay desperdicio tampoco no generas desperdicio no hay preguntas no hay nada porque nada es tuyo y eso también te genera ese estado de alegría ajá y esto todo nos da esa victoria garantizada pero realmente pero bueno qué requerimos para estar lograr este estado de libre de preocupaciones para crear este como ciclo que les acabo de poner y se requiere pues primero nos dijo la fe en Dios y en el drama solo cuando crees en algo pues lo entregas si tú no conoces a alguien no pues no le vas a entregar todas tus cosas entonces tenemos que adentrarnos en nosotros mismos conocer a Dios y mientras más lo conozcamos más fácil nos hará entregar de todo fe en el intelecto ajá eso es creer en ti es creer como les dije en tu capacidad como alma que tienes y ningún tipo de pensamiento de desperdicio va a llegar a uno porque vas en un camino fijo vas vas en un camino que no te hace voltear para ningún lado es tan ancho el camino tan amplio tan hermoso que no volteas y así tienes la victoria garantizada y bueno pues si les puse esa cara de ese muchacho que está muy preocupado pero si digo no nos ha pasado que termine el día y te ves en el espejo y pues a veces tenemos unas caras muy descompuestas porque nos dejamos llevar por esas preocupaciones y para esto se requiere también que no existan demonios de la muerte porque nos explicó que los únicos demonios de la muerte que existen son el desperdicio y nuestras propias debilidades así que tenemos que prepararnos o sea hoy en día estamos aprendiendo todo esto del raya yoga para tener una mejor calidad de vida pero también para garantizar nuestro futuro lo que viene más adelante y para que cuando tengamos que dejar nuestro cuerpo también lo hagamos de la mejor manera para eso nos invita a estarnos checando constantemente porque nadie nos va a checar nadie no tenemos a nadie que nos venga a checar nosotros tenemos que hacer ese trabajo y no ser descuidado con el desperdicio ser libre de preocupaciones del desperdicio como les dije es dejarlo pasar yo no me voy a involucrar en un desperdicio que tenga porque entonces me voy de bruces si no seré libre de preocupaciones y también pues poner saber ponerle un punto y aparte a las preguntas a través de este de estarnos examinando podremos lograr esto y así pues seremos reyes que nos dicen libres de preocupaciones durante todo el día tendremos nuestra corona de luz que significa que somos luminosos y ligeros y entonces pues terminaremos el día de la misma manera por lo tanto tendremos un sueño reparador tranquilo y confortable y para eso necesitamos siempre entregarle la responsabilidad al Padre pero aquí también es un tema importante no hay que confundir que entregar la responsabilidad al Padre entonces es pues no hacer nada o hacer todo o caer en hacer las cosas con descuido o mal hechas ¿no? nosotros tenemos que cumplir con lo que nos toca pero la responsabilidad entregársela al Padre y así tener pues nuestra corona de luz y no una canasta de preocupaciones entregarle toda y no querernos nosotros encargar de las cosas no, no yo ahorita lo resuelvo no, a ver espérate no, esto lo otro no es que no hagamos o no pensemos pero no tratar de cargar con las cosas ¿no? porque pesan y pues tenemos encima nosotros canastas de preocupaciones a veces así que para eso nos invita a examinarnos constantemente y esa imagen también me gustó mucho ¿no? en donde tiene a la gaviota enfrente volando y cómo se siente esa libertad y ese cómo soltarse ¿no? dejarse ir y ahora vamos a hablar de la alegría me comenta algo alguien que se corte el audio ¿es solo en un dispositivo? y Pati dice sí porque en mi caso no ok qué bueno que nos dices Pati gracias sí bueno se llama chocolate chocolate por favor si pudiera este checar su audio o su computadora a lo mejor es la señal lo que no le está permitiendo escucharme bien gracias Pati bueno ahora con la alegría pues nos comenta que que para la alegría se requiere verdad se requiere que tengamos logros que no nos falte ninguno en este mundo espiritual hay que darnos el lujo de no perdernos de ningún logro de de tratar de vivir de experienciar de tener experiencias acerca de todo ¿no? para tener logros y que no haya tristeza que examinemos si hay tristeza porque quiere decir que nos falta un logro esa entrega a Dios es importante ese recuerdo de Dios ese constante recuerdo que debemos tener y es práctica porque no estamos acostumbrados no tenemos ese hábito vivimos tanto en esta conciencia de cuerpo y llevamos tanto tiempo haciéndolo que tenemos que crearnos el hábito ¿no? y sentirte afortunado muy afortunado por tener todos esos logros toda esta conciencia todo este despertar a este mundo espiritual para así volvernos ignorantes de los deseos y así la alegría siempre será constante nunca nunca a disminuir ahí ya se me trabó ahí está y entonces así nos habla de este juego de palabras de arkarshit y jarshit o sea una imagen tener una imagen de alguien que atrae tiene que ver con permanecer alegre estas dos cosas son importantes y con esto sin sin buscarlo tendremos un éxito garantizado y para eso pues es importante este autoanálisis pero ese autoanálisis está basado en un conocimiento y para eso requerimos pues de todo lo que el Raya Yoga nos da de todo el conocimiento que nos da para poder estudiar analizarlo y sobre todo examinarnos a nosotros a nosotros mismos basándonos en ese estudio para poner en práctica y de esa manera pues lograr la autotransformación y qué mejor manera de de autotransformar autotransformar perdón primero autotransformarte y luego autotransformar bueno bueno no autotransformar perdón a los demás basándote en la alegría y en estas virtudes de libre de preocupaciones es una maravilla bueno y ya por último pues esta otra imagen que me encanta donde están los niños si se fijan pues están en una balsita ahí dentro de todo pues ahí este no no se ve si están lejos cerca pero a ellos les tiene sin pendiente todos son serenos tranquilos pero muy alegres con una alegría que se ve en su rostro y como juegan con lo que tienen a la mano están jugando pasando bien el tiempo con las hojitas que arrancaron y ahí se las ponen por si llueve que les sirva para taparse del sol es una imagen muy linda también entonces bueno pues se terminó ya este la presentación que les tenía disfrútenlo estoy consciente de mi cuerpo dirijo mi atención a mi cuerpo siento cada parte detecto las partes tensas y comienzo a relajarlas respiro con calma y profundo ahora me veo a mí mismo desde la distancia como si estuviera frente a un espejo me veo claramente y veo una luz en el centro en el centro de mi frente brillante y ese brillo comienza a desaparecer mi imagen mi silueta comienzo a sentirme y comienzo a sentirme lo que realmente soy un alma soy un alma que reside en este cuerpo energía consciente que le da vida a este cuerpo y ahora comenzaré un viaje en mi hogar comienzo a alejarme del cuerpo como si estuviera volando y cada vez me veo más lejos cada vez veo mi cuerpo más lejos saldré de este planeta pasando por las estrellas la luna y el sol y continúo viajando hasta llegar a un lugar de total quietud de color naranja dorado lleno de silencio y muy amoroso comienzo a sentirme cómodo como en casa un lugar seguro al que pertenezco siento la presencia de alguien veo una luz brillante muy brillante es mi padre reconozco reconozco a mi padre me dejo llevar por su amor y por su pureza y por su pureza y en este acto de amor profundo le entrego le entrego todo le entrego todas mis preocupaciones todas mis preguntas todas mis preguntas le entrego todas mis responsabilidades también mis debilidades y así y así comienzo a sentirme cada vez más ligero más ligero y más luminoso estoy totalmente libre de preocupaciones y me sumerjo en esta hermosa sensación y junto con esta sensación comienzo a sentir una abundante alegría me siento contento me siento flotar no peso nada estoy ligero y luminoso y me sumerjo en esta sensación con este embeleso emprendo mi viaje de regreso paso por el sol paso por la luna las estrellas los planetas hasta llegar aquí a la tierra y a partir de ahora viviré cada minuto de mi vida en compañía de mi padre recordaré a cada momento mi dulce hogar mi dulce hogar dejaré dejaré me permitiré que de forma natural y con más frecuencia me sienta libre de preocupaciones alegre a cada momento alegre a cada momento recordando a mi dulce padre y con la fe plena de que cada momento que vivo actuando mi papel en este cuerpo cada momento cada momento es de beneficio para mi todo me trae beneficio todo es para mi beneficio todo es para mi beneficio el el des